Venezuela prohibió la venta y el uso de cigarrillos electrónicos, según una resolución publicada por el Ministerio de Salud Pública en la Gaceta Oficial. Tenemos los detalles con la agencia AFP. El gobierno prohíbe la fabricación, almacenamiento, distribución, circulación, comercialización, importación, exportación, uso, consumo, publicidad, promoción y patrocinio de sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina, así como sus combustibles y sus accesorios, según establece la resolución. Quien viole los términos de la prohibición quedará sujeta a sanciones que serán establecidas por el Ministerio. No, solo me llegó un mensaje ahorita de que están prohibidos venderlos ahorita, que nosotros siempre a los menores de edad nunca se los hemos vendido. La decisión de prohibir los vapeadores, de acuerdo con la resolución publicada el jueves en Venezuela, responde a estudios y ensayos clínicos que concluyeron que contienen sustancias potencialmente tóxicas, que causan adicción, por lo que son nocivos. Se estaba vendiendo bastante, de hecho, se estaba vendiendo más que los cigarrillos, porque los cigarrillos han bajado mucho la venta de los cigarrillos. Ya en otros países de América Latina se han tomado decisiones contra estos aparatos. México, en un endurecimiento de las normas antitabaco, en mayo del año pasado, los prohibió. No hay restricciones contra la venta de cigarrillos tradicionales en Venezuela, pero sí contra su publicidad. Hasta aquí con las novedades en Por el Mundo. Recuerda que puedes ampliar estas y otras informaciones a través de nuestra página web rnn.com.do y todas nuestras redes sociales Noticias RNN.